Vinculan a proceso por homicidio a título de culpa grave al chofer de la pipa que causó la muerte a ocho personas tras un accidente automovilístico el pasado 20 de febrero en Tlajomulco de Zúñiga. Se trata de José Alfonso N., quien conducía un camión tipo pipa en la avenida Jesús Michel González. El accidente ocurrió la tarde del pasado 20 de febrero cuando José Alfonso N., con el automotor que tripulaba, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un Chevrolet Chevy en color azul, donde viajaban cuatro hombres, de los cuales tres eran mayores de edad, además de cuatro femeninas, dos de ellas adultos y dos menores, y que tras el impacto quedaron prensados en el interior del vehículo compacto. Tras los dictámenes periciales, se acreditó que José Alfonso N. conducía en estado de ebriedad, por lo que el juez de control impuso por la gravedad de los hechos y la reparación del daño de las víctimas, la vinculación a proceso y se ratificó la solicitud de prisión preventiva por un año para evitar la evasión de la justicia. Señal informativa, Henry Saldaña.